Para hacer un paréntesis de tanta política que nos inunde en estos días, hoy vamos a platicar de otro tema. Están con nosotros los integrantes de la Asociación Mexicana de Responsables de Obra y Corresponsables Asociación Civil. Los voy a presentar, empezando por aquella orilla, es el ingeniero Raimundo Canales, quien es enlace regional. Está también la arquitecta María del Carmen Rodríguez Sánchez y la arquitecto-ingeniera Juliana Ávila, participantes de este comité. Muchísimas gracias. Empieza mañana un congreso aquí en León. ¿Quién me puede platicar? Primero vamos a que me platicen, ¿qué es un responsable de obra? ¿Por qué hace falta esta función? Sí, mira, Arnoldo, buenas tardes ante todo. A raíz de los sismos del 85 en México, que vieron la cantidad de desastres que hubo, se hizo un examen muy profundo, muy exhaustivo y se dio a la conclusión que la mayor parte de los daños fueron por falta de supervisión, de la calidad de la construcción, no tanto por corrupción, pero bueno, poquito, pero la mayor parte fue eso. Entonces, crea una figura nueva. Estaba originalmente el director responsable de obra, que era el que veía todo, la estructura, las instalaciones, la arquitectura, todo. Todos se dieron cuenta de que no era suficiente. ¿Hacía faltar como una mirada externa, además de esto, de director responsable? Sí, se crea una figura que se llama corresponsable, aquella figura vieja, digo, gran señor Napoleón que dijo, la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. Entonces, la parte medular de una construcción es la estructura. Habiendo estructura, ya hay todo, ya puedes ponerle lo que quieras. Puede quedar fea o bonita, pero no se cae. Pero no se cae. Si hay estructura. Entonces, resulta que sale la figura de corresponsable de seguridad estructural que veía con lupa desde que se iniciaba hasta el final el proyecto estructural. Y en la Ciudad de México ocurre el sismo y ahí ocurre, bueno, surge esto, pero se extiende a todo el país, se vuelve un asunto de carácter nacional. De hecho, ya desde antes, ya desde mucho antes del sismo del 85, ya existía la figura del director responsable de obra. Y te lo comento porque todas las familias que son posiblemente de mi época o de X. Muy reciente. Muy reciente. Bueno, obviamente tenían que sacar sus permisos o sus licencias de construcción. ¿Por qué? Porque al momento de que sacan sus licencias de construcción, les pedían una firma para que se hicieran responsables de lo que iban a construir. ¿Por qué? Porque también aparte de eso, obviamente Catastro, que está muy pegado a lo que se está construyendo, ellos tienen que sacar los metros cuadrados de cada casa o de cada lugar que se está construyendo, que se va a construir. ¿Por qué? Porque en base a eso, ellos hacen el cobro prácticamente de lo que es el impuesto predial. ¿Sí me explico? A ver, arquitecta, pues sí nos hemos encontrado en este país con gentes que venden la firma. Sí, exactamente. Que a veces ni supervisan, ni si no soy perito, yo te firmo. Tenemos muchos firmones, que es lo que precisamente queremos abolir, porque efectivamente nos hemos dado cuenta aquí en la ciudad, sobre todo, y no creo que sea la única, no creo que sea la excepción, donde hay arquitectos que se dedican exclusivamente al apuro firmar. Nunca se paran en una obra, nunca llenan una bitácora, que es un librito que se tiene que llevar en la obra, donde se tiene que anotar qué proceso, en qué proceso está, qué tipo de varilla lleva, qué tipo de concreto se debe de utilizar. ¿Sí me explico? ¿Cuánto tiempo debe de durar la simbra? Que eso es bien importante, porque si se desimbra en destiempo, pues también eso se puede colapsar. Ahorita tenemos un caso en León, de unos edificios de departamentos con serio problema, y eso que aquí no tiembla. Bueno, ¿y eso se puede controlar un poco colegiadamente? ¿Las asociaciones o los colegios podrían autorregularse? Sí, actualmente, bueno, anteriormente de que estuviéramos nosotros lo que es ADROC, aquí en León, pues se manejaba a través de colegios, que era colegio de arquitectos y colegio de ingenieros. Colegio de ingenieros, pues manejaba. ¿Tú tenías que estar en los dos? Sí. Solamente, en mi caso es en uno, y yo elegí el de ingenieros, yo me elegí más con ingenieros. Y yo no, yo como arquitecta, pues estoy en el de colegio de arquitectos, que obviamente, ya de acuerdo al código urbano, que ahorita se está corrigiendo, ahorita estábamos en la etapa de revisiones, porque es que tienen unas lagunotas gigantes, o sea, no es posible que cada tres años tengamos crecimiento hacia donde le convienen a nuestras autoridades, y me explico, y lo estoy hablando ahora, así que soy bien franca, hacia donde les conviene. Estoy en zona franca. Estoy en zona franca. Puede decir absolutamente lo que considere conveniente. Amplían las zonas hacia donde al alcalde, que es que le toquen todo. Bueno, y el IMPLAN, aquí, que el IMPLAN era un organismo que era para eso, ¿no? Sí, pero el IMPLAN, acuérdese, ¿de quién depende? Del municipio. No es autónomo. Entonces, no es autónomo. Tiene un comité ciudadano. Sí. Se supone que ellos deberían de llevar a cabo el seguimiento con relación a sus planes, si me explico, o con relación a su código urbano. Hemos debatido mucho, y aquí lo hemos publicado, y ya me salí del tema de lo de mañana, pero ahorita regresamos. Por ejemplo, lo que está pasando en este desarrollo nuevo allá en el Boulevard Morelos, en el libramiento, de una plaza comercial que está hecha sobre un terreno que tiene filtraciones porque está enfrente de la presa, y donde vemos que hay muchas cosas raras que no deberían de ser, como que se logra por presión, porque hay empresarios que tienen capacidad de gestión, etcétera, ¿no? Fraccionadores, fraccionadores, que les interesa a veces mucho. Y yo les he dicho, bueno, meter una plaza ahí en esa zona que está colapsada, ¿vialmente cómo lo van a hacer? Tienen que ampliar más carriles por López Mateos. No, y aparte van a tener el problema. A largo plazo van a tener un problema, incluso en sus mismos cisternas. No sé si tú recuerdas cuando hubo un fraccionamiento en esa zona cuando salía gas, y que realmente la gente estaba indignada porque esa zona era un basurero. Y Desarrollo Urbano soltó las licencias de construcción para que se hiciera ese fraccionamiento. O sea, ha habido muchas irregularidades que no deberíamos de tener y que, sin embargo, nosotros como directores responsables, pues están ahí. Ahí hay mucha gente que no debería firmar y que, sin embargo, está firmando. ¿Sí me explicó? A ver, platícame, ¿y estos temas se van a abordar en la reunión que empieza mañana? ¿Sí se va a hablar a fondo de todo esto? A fondo, sí. Aparte del corresponsal, sobre la estructural, también se creó la figura corresponsal en instalaciones y en diseño urbano y arquitectónico, si un arquitecto va a supervisar a un arquitecto para que salgan las cosas bien, etcétera. Y mañana, precisamente, a partir de mañana que empece el Congreso, se va a extender esta figura para que todos conozcan que una obra, una construcción, tiene que tener siempre la figura de estas cuatro personas, un director y tres corresponsables. Le des que todo salga bien y no pase nada. Mira, el caso de México ahorita en el 19 de septiembre, que importante coincidió con esa fecha fatídica. Volvieron a caerse. La mayor parte de los daños, los inmuebles de Añán, fue porque estaban sobrecargados. Es otra cosa que la gente y que las personas que hacemos las revisiones no tenemos la responsabilidad de ir cada seis meses a monitorear. Tú, por ejemplo, reviso tu casa, está muy bien, de repente regalan un piano o una cama de agua y la pones porque yo tengo que decirte, ¿sabes qué? No se puede. Entonces, muchos de los edificios se dañan por eso. O construyeron un segundo piso y ya me dieron crédito de Infonavit y le he hecho otro. Eso es de allá de Repsa, que fue una cosa terrible de corrupción. Es otra historia, ¿no? Usted decía al principio no tanto corrupción, pero yo creo que sí mucho corrupción. Sí, sí, porque admiten que cuando era la delegada de Tachema, que no van a regañar aquí en Miscoatachines, pero ella firmó eso. Y nosotros vimos la escuela, a mí me tocó con otra gente, cuando estaban así en el otro piso y nosotros coloquialmente preguntamos, ¿y eso qué? Pues no, no sabemos. Y ahí lo dejamos. Debimos haber incidido, pero en general, los edificios que ven por el fenómeno del péndulo invertido, que se llama, está muy sobrecargado de arriba. Entonces, los edificios que más subieron, los que tenían más de cuatro pisos hacia abajo, porque fue una aceleración muy grande. Entonces, mañana se va a hablar de eso y de la sustentabilidad, que también comentamos ahorita afuera del micrófono. Juliana, ¿qué has hablado? Sí, bueno, aparte de lo que ya dijo el ingeniero, se va a hablar de las leyes municipales, estatales, sobre normas de calidad. Y pues bueno, me queda más que hacerle la invitación a que, por favor, a todos los arquitectos e ingenieros, que se colegien, ya sea el de ingenieros o arquitectos y que... Aparte, pueden pertenecer a esta asociación. Sí, 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 a esta asociación. Y también va para obra pública, así me explico. O sea, no es nada más, esto es exclusivo, nada más de viviendas. Estamos hablando también de que, de hecho, es un requisito que se pide en Guanajuato para ser director, para ser contratista, así me explico. Es un requerimiento que se pide. ¿Por qué? Porque se requiere. ¿Por qué tenemos a veces las calles que tenemos? Las acaban de pavimentar y ya tenemos los bachos. Acaba de pasar aquí, Mariano Escorredo, que volvieron a levantar el pavimento a los pocos meses. Bueno, ¿tiene costo participar en el Congreso mañana? ¿Me platican para que todo el mundo sepa? Sí. Ahorita estamos manejando un costo de $3,500 ya con IVA incluido y va dirigido para arquitectos, ingenieros y como corresponsables, eléctricos, estructuristas, topógrafos. Es curricular también participar. Sí, les otorgamos 20 horas de capacitación y con esto pueden refrontar su figura. Muy bien, ¿dónde va a ser? Va a ser en el Hotel Radisson, mañana inicia a las 8 de la mañana, se concluye el día. Radisson Poliforum. Radisson, sí, hotel, perdón. Y se termina el sábado 26. Muy bien, pues mañana ahí pueden todavía inscribirse y ya tienen, me imagino, una buena participación. Pues estaremos muy atentos, es muy importante esta función, aunque es especializada y es técnica, impacta en la vida cotidiana de todos. Les agradezco mucho. No, pues gracias a ti. A compartir. Tu gentileza recibida. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, hasta me dieron nota. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Vamos a regresar a temas políticos, vamos a platicar con una candidata diputada del Partido Revolucionario Institucional, hace campaña aquí en León en un momento y luego la mesa con los representantes de los candidatos a gobernador, con los temas que hemos venido abordando, la violencia política que se hizo presente en las campañas y el debate que ya pasó y los que vienen en un momento.